Saludos, queridos amigos, una vez más, dándoles una charla espiritual con Alicia la Psíquica. En este video vamos a tocar un tema muy común en estos tiempos que estamos pasando. Hoy es jueves 9 de marzo del 2023. Por favor, vean este video, compártanlo y guárdenlo para que lo tengan ahí por cualquier cosa que uno nunca sabe. ¿Cuál es la pregunta del público de esta vez, querida Michelle? La pregunta del público es de una señora que ha insistido mucho que quiere saber si un hombre que ella conoció por internet en verdad la ama. Porque dice que las circunstancias son muy dudosas. El señor siempre le pide una cantidad grande de dinero prestada. Y cuando ella quiere hablar con él por videollamada, le dice, no, es que estoy en otro país. Y cuando para ti es de día, me dice de noche, yo estoy dormido, está muy oscuro, no se me va bien la cara, etcétera, etcétera. Entonces, ella quiere saber si en verdad este señor la quiere. Queridos amigos, a mí me han pasado muchas de esas. Me han mandado muchas invitaciones a mi página de Instagram, de Face, queriéndome contactar por medio de llamadas telefónicas, pero sin mirar a la persona. Esto me suena a una estafa. Si esta persona le está pidiendo a usted una cantidad de dinero grande prestada, eso significa que es un estafador. Los que se hacen llamar estafadores del amor. Bueno, las noticias lo dicen así, estafadores del amor. No hay que caer en esos, en esas trampas. Primero que nada, este hombre está en un país lejano de aquí. Nunca la ha visto personalmente ni usted a él. Entonces, ¿con qué confianza le pide dinero? ¿Le ha prometido? ¿Qué le ha prometido? ¿Matrimonio? ¿Qué es lo que le ha prometido este hombre, Michelle? ¿No te lo dijo la señora? Comprarle una casa. Aquí está lo dudoso que ella dice. Que él quiere mandar una gran cantidad de dinero a una maleta. ¿A maleta? Pero que ocupa dinero para mandársela. Para el envío. Para el envío. Para pagar impuestos. Ajá, y que ella con ese dinero puede hacer lo que quiere comprar una casa para que cuando él venga tengan donde vivir ellos dos casados. ¿Como cuánto será la cantidad que le está exigiendo que le mande o que le está pidiendo? Creo que le pidió como 20 mil o 40 mil dólares, algo así. Para el envío de la maleta de dinero que está llena de dinero. Bueno, se necesita ser muy tonta, muy ingenua o ciega para creer que alguien que nunca te ha visto en la vida te quiera mandar una maleta llena de dinero, ¿verdad? Si te está pidiendo 20 mil dólares es porque él ya te investigó cuál es tu estatus financiero. Lo cual quiere decir que él ya sabe que tú tienes esa cantidad disponible para enviársela a él. Ese hombre me imagino que nunca lo ha visto. No, sé que cuando le ha dicho de llamarle o por videollamada, le dicen, no, estoy en Irak y es aquí de noche y no puedo prender la luz. Ya, es muy común. No tengo señal de celular. Es muy común. A mí me han mandado muchas invitaciones, ¿te acuerdas? Del que decía que estaba no sé en dónde y que era médico, otro que era ingeniero, otro que era científico. Un científico, incluso uno de la NASA, un científico de la NASA, que porque me vio en mi perfil y que vio que era una mujer muy preciosa y que él quería tener una relación seria, casarse y que él creía que yo era la persona ideal para eso. Entonces, lo primero que yo le seguí la corriente, porque a mí me gusta divertirme a veces un poco, ¿no? Le seguí la corriente a todos ellos. Y todos me preguntaban lo mismo, ¿qué haces para vivir? ¿Eres casada, viuda, divorciada? ¿Tienes hijos? Esas preguntas te las hacen en cuanto se contactan contigo. ¿Qué haces para trabajar? Sí, y entonces yo siempre les digo, pues soy muy rica, tengo mucho dinero, tengo herencias de los maridos que se me han muerto, en fin, le invento babosadas. ¿Varias propiedades? Sí, entonces les doy pie a que ellos suelten esa ambición de sacar dinero. Y me dicen, ¿podrías prestarme un dinero para yo poder viajar, irte a conocer en persona? Y cuando yo llegué allá, saco mi dinero que tengo en un banco internacional y te lo devuelvo. Ah, y todos son padres solteros. Todos son padres solteros, o viudos o divorciados. Y tienen una hija o dos. Y la hija está enferma con una enfermedad que tiene que tener un implante, trasplante de algo, y que necesitan ayuda económica. Querida amiga, ese hombre solo se está aprovechando de tu ingenuidad y de que cree que eres una víctima fácil. Por favor, no caigan en esas trampas. Yo he hecho muchos videos referentes a este tema. Para que la gente no caiga, pero yo veo que siguen cayendo. Siguen cayendo en esas trampas y algunas hasta mandan el dinero. Y cuando ellas quieren que el hombre les enseñe la cara, simplemente se desaparecen y ya, se acabó. En cuanto manden ese dinero, ya no lo van a recuperar. No, ese dinero se lo regalaron ya. Es que hay que ser muy tonta, ¿no? También no caigan en que yo les mando un cheque, tú me lo cambias y me mandas el dinero. Sí, a nosotros nos mandaron un cheque, ¿te acuerdas? Ajá. Sí. Es que hay de todo tipo de estafas en este momento en las redes sociales. Y hay que estar ojo al Cristo. Como los estafadores de migración. Hay mucha gente que se hace pasar por abogados de migración. Y tienen varios cómplices que hacen un paripé, hacen un simulacro de oficina. Y tienen a alguien que da el gatazo, o sea, que da la apariencia de ser una persona preparada y que es profesional. Y la mandan a hacer el teatro de que son abogados o abogadas de migración. No caigan en esas trampas. Si contratan a algún abogado, tienen que ver la licencia que lo acredita como abogado de migración. También pueden buscar en internet si es una persona en verdad es abogado y se está ejerciendo con su título de abogado. Nosotros conocemos una persona que se hacía pasar por abogada de migración y estafaron a muchas personas, ella y una cómplice. Y ahora ella está escondiéndose en lugares que la gente no sospeche que es esa la estafadora, ¿no? Pero por eso se cambian muchos los nombres. Tiene como 20 nombres. Nadie sabe cuál es su verdadero nombre. Solamente ella. Porque ella se dedicaba a eso. Y ella misma se vanagloria y lo cuenta. Que ella estafaba a las personas haciéndose pasar por abogada de migración. Y su cómplice era la que hacía los trámites, los papeleos falsos. Y las pobres personas solo dejaban su dinero y nunca pudieron arreglar sus papeles. Esta persona va a pagar muy caro ese karma. Porque eso no se le hace a la gente humilde. Empezando porque son personas de la misma raza, del mismo país. Hay que tener un poquito de consideración con su misma gente. Hay que hacer eso. Y ustedes, querido público, no caigan en esas trampas. No se dejen llevar por la apariencia que no es. Lo que es importante es los papelitos que hablan. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. No caigan en esas estafas. Cuídenseme mucho. Guarden el video, pero también compártenlo. Para que alguien, las personas que pueden estar pasando por una situación similar, vean que esta gente estafadora existe. Y que está ahí al acecho de su dinero. Nos veo en el próximo video. Mejor dicho, ustedes me ven a mí. Bye.